La persona que tengo a mi Vera Verita Vera es tan humilde que de pequeño solo quería ser mayor. Y el problema es que cuando fue mayor se dio cuenta que aquello no era como se le habían prometido. Y era demasiado tarde, toda la vida, queriendo alcanzar la barrita del metro para alcanzar al mismo tiempo las mieles del éxito. Y cuando se agarró a la barra un día dijo, pero si estoy yendo a currar, y se dio cuenta de que crecer era un fraude. En fin, don Fernando Viena. ¿Qué tal? No sé lo que has dicho, pero bueno, me ha gustado. Te lo agradezco. Reflexiones bonitas sobre el futuro de los mayores. Voy a permitir una cosa antes de que empecemos, porque yo beso todo el sofá que siente el culo de Kiko Veneno, que es de las pocas personas que yo amo. Y será verdad. En el mundo, en serio. Es el único artista del que tengo en todos sus discos. Así que no te pongas celoso. Hoy he visto la esquina de un pez. Toca lo que toca. De hecho he venido a mirar el pueblo flamenco. Y una cuerda rota. Bueno, te ha quedado bien, pero no... Cántate algo. Nah, ya cantar, ¿para qué? No voy a estropear el... ¿Cone la canción que más te gusta de Kiko Veneno? Hombre, yo es que soy muy de los discos anteriores. El tipo en el Mercedes Blanco... ¡Eh, en un Mercedes Blanco llegó! Pero déjalo, déjalo. A la feria del ganado. Si ya está Kiko Veneno aquí, no lo estropees. ¿Cómo estás? Yo estoy muy contento. No lo estropees, me ha dicho. ¿Tú acaso has visto mi rap? Pues, hombre, lo he visto mil veces. ¿Y? Y nada, yo encantado. ¿Qué me traes? Pues te traigo... Primero estoy muy contento con los resultados de las elecciones, porque Díaz Ayuso ya está consiguiendo algo que ni siquiera ha prometido, que es crear trabajo. Porque las cadenas de televisión están contratando un montón de guionistas de humor para cubrir todas las tonterías que va a decir. Ah, por eso están apostando por que realmente ya sea investida cargo punta. Seguramente, seguramente. Y el nuevo alcalde, que seguramente tendremos, lleva la primera medida que va a cambiar la pancarta, la de Welcome Refugees, y va a poner una que pone Welcome Enfermedades del Aparato Respiratorio. Así que empezamos bien. Así que... Está todo abierto, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Pero bueno, no pinta muy bien. Que ayer entrevistaste a Pablo Iglesias. Y es sin ti. Pero no te contó todo. No me contó todo. No te contó que lo hemos entrevistado nosotros también. Ajá. Porque tiene secretitos para ti. Pues eso no me lo dijo. ¿Te acuerdas de Lil Soviet? Mira que me contó casi todo, ¿eh? Pues eso no. Lil Soviet, trapezo de sociedad demócrata... No te voy a acordarme, si tengo pesadillas. No sé, pues vas a tener otra ahora. Vamos a verlo. Entrevistó a Pablo Iglesias. Hola, Pablo. ¿Qué pasa, Carmelo? Joder, tío. Te he dicho que no me llames Carmelo. Te he dicho que me llames Lil. Va, va. No te piques, tío. Bueno, Pablo, que me lias. ¿Cómo van las negociaciones con Pedro Sánchez? Ni te cuento. Tan pronto me hace ojito como que parece que me está haciendo la cobra. Pablo, la letra con música entra. No te pillo, Lil. Una vez que el perro entra en tu vida, ya no sale. Desarrolla. Tengo una canción del verano para convencer a Sánchez. A ver, cuéntame. La limonada, Pablo. La limonada. La limonada. El chiringuito. La barbacoa. La mayonesa. La de... Tengo chopitos, tengo de todo. Tengo chopitos, tengo de todo. Comida más canción del verano, garantía de éxito. No sé, Lil, no lo veo, ¿eh? Mira la canción que he hecho. Ponte los cascos. Bueno, hemos parado esto. ¿Has quedado? Sí, porque eso viene ahora. Es que hemos parado porque así parece que traigo dos vídeos en lugar de uno. Oye, pero de todas maneras, no está mal visto porque la canción del verano es lo que más hermana a los españoles una vez al año. Sí, es que lo de Lil Sobio es una idea genial. Más que el discurso del rey el 24 de diciembre. Y todavía no has oído la canción. Ajá. O sea, es una canción cantada a Pedro Sánchez, que esperemos que Pablo Iglesias le ponga a Pedro Sánchez para convencerle. Y es... ¿Tú crees que lo que va a unir a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias va a ser la canción del verano? La canción del verano, la limonada. ¿Onda? ¿La quieres oír? Estoy loco por escucharla. Venga. Mira la canción que he hecho. Ponte los cascos. Se viene, se viene me loco el ton. No me falle el cuapo. Se viene, se viene me loco el ton. Esto siempre loco el ton, baby. No cojas naranjas. No partes con Ribera. No. Si del cielo te caen limones. A que una limonada Sánchez no sabe bien lo que el pueblo pide. A mi Pedro. Con Ribera no. No me falle Pedro. A que una limonada Sánchez no sabe bien lo que el pueblo pide. A que una limonada Sánchez no sabe bien lo que el pueblo pide. Bueno, sí, es para que sea... Es como hipnótica. Claro que esa es la idea. Hipnotizar a Pedro Sánchez. Para que se le pegue la melodía y no lo pueda soltar. Imagínate que está en el Congreso y él está ahí. Con Ribera no. Eso cala. Poco a poco cala. Es como la gotita que te cala la cabeza. ¿Tú crees que estos que son profesionales del asuntillo van a ceder ante estos trucos propios de la Guerra Fría? Pues esperemos. Ponemos altavoces gigantes en su casa. No sé si me has convencido. Para que lo oiga. No sé si me has convencido. Además no ha hecho esas cosas que a mí tanto me gustan. Hombre, tampoco podemos hacer eso continuamente. No podemos abusar. A mí no me ha gustado Ribera, no. Vaya hombre, vaya hombre. A Ribera no, no me ha influido nada. A mí no te tiene que influir, Juan Carlos. Pero influirá quien debe. Después de este esfuerzo inhumano para aportar su granito de arena en la limpieza democrática de nuestro país brevemente. Es decir, que Ribera no sea capaz de echar sus zarpas sobre los votantes socialistas. Os dejamos, en fin, os dejamos con el tornillo. Que es una manera como mucho más evidente de recordar nuestras tareas. Porque esto de la canción del verano no va a funcionar. Así que hasta la semana que viene, desobedientes. ¡Gracias! ¡Gracias!